Como estas? No te vamos a poner on the spot. Como te sientes de estar aqui esta noche por primera vez? Osea Brasil tiene que estar vuelto loco contigo. Si Brasil esta loquisimo porque hoy es un dia muy especial y yo y tambien Nego que es un brasileño que canta con Maluma es un amigo mio la cancion corazon originalmente es conmigo y con el chico Nego en portugues y va cantar hoy tambien con Maluma en español y estoy muy contenta porque no solo soy yo tambien el pero hoy voy cantar dos canciones y Downtown, My Chica y con J Balvin que eres super amigo de J Balvin J Balvin es un hermano no es un amigo es un hermano y cuando llegue todos cantando mi cancion cuando llegue hablando mi nombre esto para mi es una cosa que para mi era imposible y ahora esta se pasando Siempre quisiste cantar en español? Si en español en ingles pero la musica no tiene fronteras Si no tiene como cantamos en mas chicas salir de mi pais y ver tanta gente cantando mis canciones conociendo mi trabajo es una cosa que nunca pense en mi vida Anita ahora como haces tu para sobresalir en ese mundo que bueno lamentablemente hay que decirlo porque por el momento es la verdad que es de puro hombre Como sales tu ganando? Como haces tu? Si en Brasil yo empece con este pensamiento porque tambien eran solo hombres muchos hombres cantando y yo dije tiene que haber una mujer porfa donde estan las mujeres Empece cantando acerca de empoderamiento que las mujeres son poderosas y todo mas Porque y ahora en Brasil hay muchas mujeres cantando con muchos exitos Y espero que aqui sea la misma cosa yo Karol G, Becky G, Leslie, Lali todas chicas Con que mujer latina te encantaria colaborar en algun momento? Ah con JLo! Yo sabia que iba a decir JLo! JLo es una reina no? JLo, Shakira tambien Yo creo que JLo es una mujer que es guapa para siempre Pero no es la primera cosa, la primera cosa es que baila muy bien Muy inteligente Tu bailas super bien también Eso te queria preguntar Osea tu tienes tu movimiento aqui Que yo digo como lo hace? Vamos a meterla en problemas Primero me imagino que como brasileña como nosotras que bailamos merengue así con los ojos cerrados Samba Samba A ver Como? One, two, three One, two, three One, two, three Ay dios mio este vestido no me deja 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y luego moviendo la cintura Más rápido Epa 1, 2, 3 1, 2, 3 Ay dios mio Ay pero esta marcha Dame tiempo Sexy Y como muevo la cadera Me muevo para el frente A ver Anita tu tienes millones de seguidores en Instagram Estas siendo muy exitosa en Brasil Aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos Como te mantienes tan humilde con los pies sobre la tierra? Ay yo no se yo creo que todos somos humanos Todos somos personas y yo no soy diferente de usted, de usted, de nadie aquí Y yo creo que para mí este momento es un empezo Como para José que también es muy humilde Sí Que llego en Brasil en la misma situación que yo Las personas empezando a conocerlo por mi causa Claro Y yo aquí las personas empezaron a conocerme por casa de él Sí Es una como un cambio, sabes? Pues bueno Pero yo creo que eso es un ejercicio que hacemos porque cuando llegamos tenemos que saber que estamos empezando nuevamente Este es muy bueno, no soy reina de nada, no soy solo... Que sigan los éxitos para ti reina hermosa Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí